Después también que 51.700 efectivos formarán parte del plan Diciembre Seguro de la Policía Nacional. La finalidad es evitar delitos en las zonas de mayor concurrencia de personas. Para hablar sobre este tema, estamos ahora con Christopher Gallegos, abogado penalista litigante y experto en seguridad. Christopher, buen día. Bienvenido a U-Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, estimado Javier. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias, Christopher, por estar con nosotros. 51.700 efectivos de la Policía Nacional ahora en este plan Diciembre Seguro, pero todo es poco, Christopher, en un país en el que ya es el quinto con mayor percepción de inseguridad ciudadana del mundo, según una consultora internacional. Bueno, uno de los principales problemas radica precisamente en la pérdida de confianza en las instituciones del Estado. La ciudadanía, la población, en definitiva, ha perdido la confianza fundamentalmente en las ciencias de seguridad. Por ejemplo, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas. De ahí entonces viene esa sensación o ese sentimiento de inseguridad que percibe la ciudadanía respecto de lo que está haciendo en este caso el Estado por mejorar las condiciones de seguridad interna como tal. Entonces, esto explica un poco también el fenómeno de la ausencia de confianza, la ausencia de credibilidad de las instituciones del Estado. Y es lógico que del otro lado la contracara sea precisamente esa sensación o esa percepción de inseguridad que tenemos todos los ciudadanos frente a las acciones del Estado como tal. A eso, Javier, súmele usted que no solo es la pérdida de la confianza en genérico, en abstracto, sino que hay ciertos casos puntuales en los que la propia Policía Nacional, en lugar de cuidarnos y de hacer tareas de seguridad, termina delinquiendo, termina coadyuvando a la criminalidad organizada fundamentalmente. Y esos casos puntuales y concretos refuerzan, de alguna forma, la ausencia de Estado en territorio nacional. Y eso también abona para que la gente ya no solo tienda a justificar la pérdida de la confianza en las instituciones de la Policía Nacional por las omisiones o por la ausencia de Estado o presencia policial, por ejemplo, en los barrios, sino que además, ya en casos específicos y concretos en diversos lugares del país, existen este tipo de circunstancias que sí son tremendamente preocupantes, porque ya no son solo omisiones, sino que son acciones por parte de la policía en contra de la población civil como tal. Christopher, hablamos de acciones, de omisiones, también de la percepción, pero también de cifras, de realidades que nos aterrizan a una realidad precisamente bastante preocupante, por decirlo menos. En Ecuador se registra un promedio de 21 homicidios diarios. Y si este promedio se mantiene, Ecuador cerrará este año, este 2023, con aproximadamente 7600 muertes violentas. Lo convertirá así en el país más violento de Latinoamérica. Y lo hemos dicho, según esta consultora internacional, la quinta en el mundo. Y luego vemos, por ejemplo, al embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, decir que los narcos usan testaferros incluso en equipos de fútbol en Ecuador. También el presidente Daniel Novoa, en Nueva York, mencionando que recibe amenazas de muerte casi todos los días. Si nuestro presidente recibe amenazas, ¿cómo puede estar segura el resto de la ciudadanía, Christopher? Bueno, mire, en el caso del presidente, pues bueno, es un caso muy particular, ¿no es cierto? Porque obviamente es el primer mandatario, es el que está tomando las acciones precisamente para frenar el crimen organizado. Y eso evidentemente motiva incluso amenazas que son ciertas, pero también motiva falsos positivos. El presidente puede estar envuelto en este tipo de circunstancias. Sin embargo, el presidente tiene su círculo de seguridad y el presidente sabía evidentemente a lo que se enfrentaba. Esto es parte precisamente de combatir el crimen organizado. Pero como usted bien dice, si de alguna forma hasta el presidente se encuentra amenazado o se encuentra bajo ataque, por lo menos de intimidación o de amenazas, imagínese la población civil. A diferencia del presidente, no tenemos un círculo de seguridad, un circuito de seguridad que garantice lo que sí se le garantiza al señor presidente de la República. En ese caso yo creo que es propio de las funciones y creo que es en definitiva un buen síntoma porque el presidente está tomando decisiones importantes. Lo preocupante sería si el presidente no recibe amenazas, porque ahí parecería ser que evidentemente el presidente no está incomodando a los grupos de delincuencia organizada como tal. Así que yo creo que esa es la línea correcta. Habrá que mantener la seguridad, habrá que mantener la concentración y la atención en el círculo del presidente, precisamente para garantizar que todas las acciones que tome el Ejecutivo vayan en beneficio de la población. Sobre lo segundo, sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos, a mí me preocupan. Y no me preocupan solo por lo que dice, sino porque eventualmente hay algunas cosas que no se dicen por parte de la embajada. Parece ser que Estados Unidos está entrando en el juego del chantaje, porque nos cuentan el milagro, pero no nos cuentan el santo. Tienen información de quienes estarían lavando dinero, incluso utilizando equipos de fútbol. Tienen información de quienes serían los testaferros de los delincuentes de cuello blanco de este país y de quienes se dedican al blanqueo de capitales. Pero al final del día no existe una sola denuncia en Fiscalía General del Estado para poder llegar a determinar responsabilidades de estas personas y de estos sinvergüenzas que sí le perjudican al Estado ecuatoriano. Entonces, mire, son declaraciones muy pomposas, muy populistas, que nos cuentan algo que ya sabemos, un secreto a voces. Que hay gente lavando dinero, que hay gente incluso invirtiendo en empresas y en empresas relacionadas con el fútbol. Pero al final del día no se nos dice quiénes son estas personas y la población se queda con una sensación de insuficiencia. No satisfacen ese tipo de declaraciones y no abonan a la solución del problema. Lo que hacen es entorpecer más el conflicto porque la ciudadanía sigue sembrando ese sentimiento de inseguridad, esa percepción de inseguridad por todo lo que dicen las autoridades, incluidos los embajadores extranjeros. Entonces, fíjese usted lo que es para la ciudadanía y la población conocer que hay gente que está incluso lavando el dinero en equipos de fútbol, pero al final del día no sabemos quién es. Y la embajada, teniendo el deber de poner una denuncia para poder brindar de alguna forma el camino para poder llegar a estas personas, no lo hace. Entonces, no es la primera vez que nos pasa con la embajada de Estados Unidos. Entonces, acuérdese usted que hace poco hubo el comentario de los narcogenerales, un señalamiento bastante serio y severo. Y sin embargo, al final del día nunca se dijo quiénes eran los narcogenerales y no existe un proceso investigativo en contra de los narcogenerales como tal. Ha sido un medio de comunicación, como el medio de comunicación La Posta, el que ha tenido de alguna forma que desentrañar algunas circunstancias vinculadas con generales del Consejo, de generales de la Policía Nacional. Entonces, a mí me parece, por eso digo, con todo el respeto del mundo, que la embajada americana está empezando a caer en el juego del chantaje y eso no abona para la solución, sino eso agudiza el problema. Incluso Fitzpatrick, Christopher, mencionaba que los testaferros se desenvuelven en ciertos medios de comunicación, mencionando que medios sociales que fingían ser observadores responsables cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos. Ha sido bastante claro, al menos en esa primera parte. Pero luego no le parece, Christopher, también que es prudente también no mencionarlo, al menos de cara al público, no vaya a ser que terminen como lamentablemente terminó el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Eso por un lado. Y por otro, luego también Daniel Novoa habla que la delincuencia transnacional demanda una contundente y oportuna respuesta. Pero ¿cómo luchar con este problema que también es transnacional? ¿Luego será solamente pues quizás un parche y luego seguir con lo mismo o hasta peor, Christopher? Mire, vamos por lo primero. Yo no digo que el embajador tenga que públicamente entregar los nombres. Yo lo que le estoy diciendo a usted y a la ciudadanía es que deberían presentar una denuncia para coadiubar con la lucha que tanto dicen ellos de emprender, la lucha contra la corrupción. No sirve que yo salga a dar declaraciones y luego en fiscalía no hay absolutamente nada. No sirve que yo tenga información privilegiada de quiénes son los testaferros, de en qué equipos de fútbol se están lavando el dinero, de en qué empresas se están invirtiendo, empresas fantasmas para el blanqueo de capitales, si al final del día yo no presto el contingente o no llevo esa información a los mecanismos y a los canales de investigación. No sirve de nada, mi querido amigo, y acá no se trata de un tema de seguridad. Yo no digo que públicamente lo digan porque eso sí podría comprometer incluso la investigación. Pero lo que sí tienen que hacer, porque tienen un deber moral, pero además un deber legal, es presentar la información y ponerla en consideración de Fiscalía General del Estado. Eso es algo que no se ha hecho ni con los narco generales, ni se va a hacer ahora con el tema del supuesto testaferismo y con el tema del supuesto lavado de activos en equipos de fútbol. Yo le aseguro aquello. Por eso digo que están entrando en el juego de chantaje. Sobre lo segundo, en efecto, lo que dice el presidente Novoa es correcto, tiene una precisión muy correcta y me da la impresión también de que le están asesorando muy bien en materia de seguridad, por lo menos a juzgar por las dos primeras decisiones importantes que ha tomado. La primera, separar del Consejo de Generales a varios generales que estarían vinculados o que por lo menos presentaban irregularidades en el ejercicio de sus funciones y que eventualmente estarían ligados al crimen organizado. Quizás por ahí, Christopher, no es consecuencia también de esa denuncia pública de los narcogenerales que mencionabas en un momento. No es consecuencia de eso, porque de haber sido consecuencia de eso, esa declaración es de más de un año atrás en el tiempo, deberían haberlos procesado, no esperar a que se cambie de gobierno para que venga Daniel Novoa y en un estudio privado de Daniel Novoa determinen que evidentemente existen generales que no abonan a la solución, sino que son parte del problema por vínculos con el narcotráfico. Esta es una decisión exclusivamente del presidente Novoa. No es una decisión que tiene que ver con información de la embajada estadounidense y eso sí le puedo asegurar. Decía que las acciones, por ejemplo, como separar a miembros que están vinculados con el crimen organizado del Consejo de Generales, son importantes, pero no son suficientes. En todo caso, esperaríamos del presidente de la República que se ponga una denuncia en estos días en fiscalía, porque, ojo, el presidente de la República, al igual que todos los funcionarios públicos, tienen el deber jurídico de denunciar cuando se trata de un acto que eventualmente se presume es un acto delictivo. Consecuentemente, al haber conocido que la separación o el cese de funciones de estos generales tiene que ver con vínculos con los grupos de delincuencia organizada de este país y del extranjero, esperaríamos que en los próximos días se haga oficial una noticia del delito, una denuncia por deber legal del presidente de la República para poder indagar y para saber si se quiere, si es que hay más oficiales o miembros de la policía o miembros de las agencias de seguridad, pudiendo ser policía nacional o fuerzas armadas, que están involucrados con este tema. Bien, Christopher, esto seguramente parte de lo que menciona el mismo gobierno, que no se negocia con terroristas y que precisamente Ecuador está en guerra contra la delincuencia. Muchas gracias por la entrevista. Pues da la invitación a una próxima ocasión, Christopher. Con todo gusto. Les agradezco mucho por su tiempo. Buenos días. El abogado penalista litigante Christopher Gallegos, experto en seguridad, nos ha acompañado ahora en Unnoticias.